La Master Cueva Orale, sí señor, el día de hoy Aquí en la Master Cueva, claro que sí Aquí acompañando para todos mis hermanos Todos mis hermanos salieron en Americana Para Oscar Hernández, allá Para Sonido Frindis Para el Mochas Para la familia Ortega Allá saludando también los carrales, allá Hoy nos están escuchando Sí señor, el día de hoy Siempre con el Rey Azteca Este tema se llama con el Grupo Delta Dedicado para la gente de Toluca Al ritmo y al sabor Aquí en este bonito lugar Israel Goucle, la voz que te saluda Vamos a bailar una cumbia perrona Ahí está para Margarita López Joaquín Hernández Hola banda que nos acompaña Siempre Siempre con el Rey Siempre con el Rey Oye que el sabor es Esa es la máquina del mar Muy buenas tardes Voy a conocer A Pueblo Equitla Puebla Grupo Oye que el sabor Venga la cumbia Ahí está para el famosísimo Pancho Hierros de Coaclancingo del barrio Aquí La ciudad de Puebla Venga los tambores Con la banda de Coaclancingo Y la gente que nos acompaña Para Producciones Fantasma Oye que el sabor Ahí está para el agente del molloxingo Con la banda que sí señores A la banda de San Martín de Meluca Agente de Santana Chami Minusco Hola banda de Toluca Y esta tarde con ustedes Oye que el sabor dice Venga el sabor Venga el sabor Échale el sabor Áirele licenciado Oye que el sabor Oye que el saborcito suave Con eso y se va Se va Estás escuchando La Master